Grupo Cero Televisión Bienvenidos a todos y todas, estamos en vivo y en directo, por supuesto en el Teatrillo Grupo Cero, ya venimos de ese maravilloso espectáculo Poesía y Flamenco, del que hemos disfrutado recién y nos vamos, retomamos nuestro espacio del tango argentino desde Andalucía con la Marquesa del Tango. Vamos a disfrutar juntos, si es la primera vez que ves este espacio, pues adelante, disfrútalo, siéntate, cada sábado en directo vamos a cantar tangos y si no lo conoces, pues poco a poco lo vamos a ir conociendo. Si somos más, podemos ser mejores, por eso es importante que lo compartas en tus redes sociales y así más personas conozcan esa labor cultural del Grupo Cero, esta es Grupo Cero Televisión. Vamos a comenzar el año con ese tango Mariposita. Un bandolón con su resuelo tristo, la noche en el cristal de la copa y del bar y del tiempo que pasó. Mi corazón, mi corazón, con su borracha ilusión y en otra voz, la voz de la estudia vulgar, dice mi vulgar dolor. Mariposita, muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro, siguiendo este calvario con la cruz del mismo horror. Vos te equivocaste con tu arrullo de sedas palpitantes, dicho con mi barullo de sueños delirantes en un mundo engañador. Volvamos a lo de antes, dame el brazo, vámonos. Ni vos, ni yo, sabemos bien qué pasó, ni cuando el bien ni el mal tuvo un día final y otro día comenzó. Yo bebo más, porque esta noche vendrás, mi corazón tendrá que beber mucho, pero mucho más. Mariposita, muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro, siguiendo este calvario con la cruz del mismo horror. Te busco por el centro, 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 porque acaso nos enviamos el corazón. Vos te equivocaste con tu arrullo de sedas palpitantes, dicho con mi barullo de sueños delirantes en un mundo engañador. Volvamos al día antes, dame un brazo y dámonos ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Cañal! Muchas gracias, historias de amor y de desamor Propias del tango y nos vamos con otra linda música En esta noche de luna muy romántica Acercate a mí y oirás mi corazón Contento latir como un buruco raro La noche es azul, con vida sumiada Y al cielo encendido su faro mejor Ahora corre Barcarola por mi río de ilusión Que en el canto de las olas surgirá mi confesión Soy una estrella en el mar Que hoy detiene su anular Para hundirme en tus ojos Y en el mojo De tus labios muy rojos Por llegar a tu alma mi destino daré Soy una estrella en el mar Que hoy se pierde al azar Sin amor ni fortuna Y en los abismos De esta noche de luna Solo quiero vivir Solo quiero vivir De rodilla a tus pies Para amarte y morir Si un beso te doy Mentira no de ser Culpable sin la noche Que incita a querer Me tienta el amor Acércate ya Acércate ya Que el credo de un sueño nos redimirá Corre, corre Barcarola por mi río de ilusión Que en el canto de las olas surgirá mi confesión Soy una estrella en el mar Que hoy detiene su anular Para hundirse en tus ojos Y en el mojo De tus labios muy rojos Por llegar a tu alma mi destino daré Soy una estrella en el mar Que hoy se pierde al azar Sin amor ni fortuna Y en los abismos De esta noche de luna Solo quiero vivir De rodilla a tus pies Para amarte y morir ¡Bravo! 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 ¡Muchas gracias! ¡Estrella de mar! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Es que son muy románticos Los poetas del tango Buenísimo Y la selección Es que uno tiene sus espacios En lugares de reflexión Como este tango Que viene ahora Callejón ¡No! 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 No, eso me canten ¿Por qué lloras? Quizá arbolitos como un rosario Rotos al paso del cruel invierno Solos vigilan, fieles y tiernos Tus noches tristes de inmensa paz Acá llegó, a los dos bandió el destino Soy un triste peguerino Sin derrotero y sin fe Callejón, vos serás mi confidente Traigo doblada la frente Y a dónde voy yo no sé A mí también te sangra una herida A vos la orbe te olvida Y te ha olvidado mi amor Callejón Por eso busco tu abrigo Lejos del mundo consigo adornecer Mi dolor Cuando el rocío moja tus faldas La amarga pena Lloras por ella Como mi vida No tienes huellas y nunca un carro surcó tu mal Solo en las noches de clara luna Una pareja viene a arrullarte Y al despedirse suele dejarte Besos sonoros Besos sonoros como el cristal A callejón A los dos bandió el destino Soy un triste peregrino Sin derrotero y sin fe A callejón Vos serás mi confidente Traigo doblada la frente Y a dónde voy yo no sé Como a mí también te sangra una herida A vos la orbe te olvida Y ella ha olvidado mi amor De callejón Por eso busco tu abrigo Lejos del mundo consigo adormecer Mi dolor Bravo, muy bien, muy bien Muy bonito Muchas gracias Muchas gracias Seguro que ustedes Conocen algún callejón Así especial Y nos vamos A esas historias De pasadosos recuerdos Que vuelven Esas personas Que pasaron por nuestra vida Y que ahora No se parecen en nada A eso que eran Marioneta Tenía aquella casa No sé qué suave encanto En la belleza humilde Del patio colonial Cubierto en el verano Por el florido manto Que hilaban las grisinas La parra y el rosal Si me parece verte Si me parece verte La pollerita corta Sobre un banco empinadas La punta de tus pies Los bucles despeinados Y contemplando absorta Los titiles que hablaban Inglés, ruso y francés Arriba doña Rosa De un panfilo ligero Y aquel titilitero De voz aguardentosa Nos daba la función Tus ojos extasiaban Aquellas marionetas Saltaban y bailaban Saltaban y bailaban Prendiendo en tu alma Y quieta La cálida emoción Los años de la infancia Mis sueñas ya pasaron Camino del olvido Los títeres también Pirogos y promesas Tu oído acariciaron Te fuiste de tu casa No sé supo con quién Y entre bastidores Ridículo y mezquino Plaudí al decorado Sencillo de tu hogar Que no sé en el coro semio De un fírculo destino Su frágil marioneta Que baila sin cesar Arriba doña Rosa De un panfilo ligero Y aquel titilitero Y aquel titilitero De voz aguardentosa Nos daba la función Tus ojos extasiaban Aquellas marionetas Saltaban y bailaban Prendiendo en tu alma En tu alma inquieta La cálida emoción ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Olé! ¡Bravo! ¡Muy bien! Muchas gracias Saludos, amigos Nosotros allí cerca nuestro Y nosotros aquí cerca nuestro Adelante Y nos vamos Con otro hermoso Tango Bolero Que seguro que muchos de ustedes Han escuchado Y que es también una historia De amor Y de desamor El último café Llega tu recuerdo En torre vellino Vuelve en el otoño Atardecer Miro la larúa Mientras miro Gira la cuchara de café Del último café Que tus labios con frío Pidieron saber O en la voz De un suspiro Recuerdo Recuerdo tu desdén Te abogo sin razón Te escucho sin que estés Lo nuestro terminó Dijiste un adiós De azúcar y de hiel Lo mismo que el café Que el amor Que el olvido Que el vértigo final Dio un rencor Sin por qué Y allí con tu impiedad Me di morir de pie Me di tu vanidad Y entonces comprendí Mi soledad Y para qué Lleguía y te ofrecí Tu café Recuerdo tu desdén Te abogo sin razón Te escucho sin que estés Lo nuestro terminó Dijiste un adiós De azúcar y de hiel Lo mismo que el café Que el amor Que el olvido Que el vértigo final Dio un rencor Sin por qué Y allí con tu impiedad Me vi morir de pie Me di tu vanidad Y entonces comprendí Mi soledad Sin para qué Lleguía y te ofrecí El último café Vamos Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Algo pudo ofrecerle Y tal vez Tal vez vuelva Así que mejor Siempre tener café En casa Por si acaso Por si acaso vuelve Y pomponcitos Y la maestra del amor Novia de Buenos Aires Nos recomienda No solo café También pomponcitos Para el momento Después De la reconciliación Y a mí una vez me pasó Que volví a ese barrio Del que había salido Cuando era joven Y claro Ese barrio De esos sueños De juventud Pues ya no era lo mismo Y mis ojos Ya no eran lo mismo Vamos a cantar Barrio pobre En este barrio Que religia del pasado Por esta calle Tan humilde Tuve ayer Detrás de aquella ventanita Que encerraba La clave lina Perfumada De un querer Aquellas fiestas Que en tus patios Celebraban Algún suceso Venturoso del lugar Con mi guitarra Entre la rueda Me contaban Y en versos tiernos Entonaba mi cantar Barrio De mis sueños De mis sueños Vuelvo a cantarte Vuelvo a cantarte Viejo amigo Perdonar Los desencantos De mi canto Pues desde entonces Llegué tanto Que sea que varado De mi amor Por esta calle Vuelvo a cantar Vuelvo a cantar Nunca más volver Barrio De mis sueños Más ardientes Pobre O en las ropas De tus gentes Perdonar Y yo Viznaba La tristeza Cuando te di Mi último adiós Barrio Barrio Pobre Pobre Estoy contigo Vuelvo a cantarte Viejo amigo Perdonar Los desencantos De mi canto Pues desde entonces Lloré tanto Que sea que varado Dios Vivo Bravo 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 Me he quedado Me he quedado Bravo No, todavía tienes un montón Bueno, y ahora Una para que Acompañen también Para esos hombres Que no han entendido Todavía Que tienen que Hacer algo Por sus mujeres Aragán La pucha Que es orreo Y enemigo De llugarla La esquina Se te fronce Si tenés Que laburarla De lo rebatallón Vos sos el capitán Te crees Que naciste Pa' ser un sultán Te gusta meditar La panza arriba En la tratera Y oír La campanada Del reloj De balvanera Sal de tu letargo Gana de tu pan Si no yo te largo Son muy aragán Aragán Si encontrás Al inventor Del laburo Los fajas Aragán Si seguís En ese tren Yo te amuro Cachafás Gran pulón Por otro tipo De atorrante Robusto Gran vacán Despertá Que he dormido Estás Pedazo De alagán El día Del casorio Dijo el tipo La sotana El coso Debe siempre Mantener A su fulano Y vos interpretás Y vos interpretás Las cosas al revés Que yo te mantenga En lo que vos crees Al campo Cachar giles Que el amor No da pa' tanto A ver si se entrevera Porque yo ya no te aguanto Si en tren De cara rota Pensás continuar Primero de mayo Te van a llamar Aragán Si encontrás Al inventor Del laburo Los fajas Aragán Si seguís En ese tren Yo te amuro Cachafás Gran pulón Por otro tipo De atorrante Robusto Gran vacán Despertá Si dormido estás Pedazo de alabán Ay, cómo es este hombre Cómo es este hombre No hay manera No hay manera No hay manera De que se levante Pero hay otros Hombres Que insisten Que insistes en el amor Y que no se dan por vencidos Y por eso Nos vamos con estos hombres Apasionados Y rondamos Tu esquina Que pase ríe Porque se cree Que es para él Yo creo que es para ti Es mirado Esta noche tengo ganas De buscarla De olvidar lo que ya ha pasado Y perdonarla Ya no me importa El que irán Ni de las cosas Que hablarán Total La gente Siempre habla Yo no pienso más Que en ella Toda hora Es terrible Esta pasión Devoradora Y ella siempre Y ella siempre sin saber Ni siquiera sospechar Mis deseos De volver Que me has hecho Que ando triste Noche y día Noche y día Noche y día Rondando siempre Tu esquina Mirando siempre Tu casa Y esta pasión Y esta pasión Que lastima Y este dolor Que no pasa Hasta cuando Regresó Fluidiendo El tormento De tu amor Este pobre corazón Que no la olvida Me la nombra Con los labios De su herida Y ahondándose Sin sabor La mariposa Del dolor Cruza la noche De mi vida Compañeros Hoy es noche De verbena Sin embargo Yo no muero Con mi pena Y al saber Que ya no estás Solo y triste Y sin amor Me pregunto Sin cesar ¿Qué me has dado Vida mía? Que ando triste Noche y día Rondando siempre Tu esquina Mirando siempre Tu casa Y esta pasión Que lastima Y este dolor Que no pasa Hasta cuando Regresó Fulgando El tormento De tu amor Bravo 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 Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Luego vamos a empezar Un ciclo De enamoramientos De amores verdaderos De amores interminables Y de aventuras de verano Y esas cosas Amores Amores Y nos vamos a forrar Amigos Luego Luego lo repartimos Y vamos a terminar Por hoy Este espacio De la Márquez Al tango Y el tango Argentino Desde Andalucía Por si no se han dado cuenta Yo soy De Andalucía Andaluza Y canto tangos Por instancia Del divino Menaza Así que vamos A cantar Y dedicarle A todos ustedes Que nos están viendo Este tango Para terminar Vamos a ver Cómo sale Rencor Rencor En mi viejo rencor Déjame olvidar La cobarde traición No ves Que no puedo más Que ya me he secado De tanto llorar Deja que viva otra vez Y olvide el dolor Que ayer me cacheteó Rencor Yo quiero volver A ser lo que fui Yo quiero vivir Te odio Maldito Que llevo En las venas Me amarga la vida Como una condena El mal Que me han hecho Serida abierta Que me inunda El pecho De rabia Y de dolor La odian Mis ojos Porque la miraron Mis labios La odian Porque la besaron La odio con toda La odio con toda la fuerza De mi alma Y es tan grande Mi odio Como fue mi amor Rencor Mi viejo rencor No quiero sufrir Esta pena Sin fin Si ya me has muerto Una vez Porque llevaré La muerte En mi sed Ya sé Ya sé que no tiene perdón Ya sé que fue mi Y fue cruel Su traición Por eso Viejo rencor Déjame vivir Por lo que sufrí Por lo que sufrí Dios quiera Que un día La encuentre En la vida Llorando vencida Su triste pasado Para echarle encima Todo este Descorecio Que va a ver Mi vida De amargo Rencor La odio Por el daño De mi amor Desecho Por una duda Que me escarba el pecho No repitas nunca Lo que voy a decirte Rencor Tengo miedo De que seas amor Por eso Viejo rencor Déjame vivir Por lo que sufrí ¡Bravo! 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 ¡Chimpún! ¡Chimpún! Bueno, muchísimas gracias He disfrutado mucho En el reencuentro Seguimos el próximo sábado Aquí En el Teatrillo Grupo Cero Y enseguidita Nos reconvertimos Para estar aquí La gran cantante Clemence Lunís Con ustedes Cantando poemas De Miguelos Carmen Así que enseguida Conectamos de nuevo En Grupo Cero Televisión Un fuerte abrazo Y hasta la próxima Chao Chao ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Comienza tu psicoanálisis Para vivir mejor Los años futuros Departamento de Clínica Grupo Cero Teléfono 91758-1940 Jehová ¡Suscríbete a los que no se encuentran... ¡Suscríbete a todos! ¡Suscríbete a todos! ¡Suscríbete a todos!